¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque después ya con eso conectado, uy, mucho aparataje. Vaya, el baño queda por allá. Ya regreso. Ya, gracias. ¿Y usted no que iba al baño? ¿Qué cree? Se me quitaron las ganas. ¿Mi? Deme acá, le guardo su ropa. No. Sí, claro que sí. No, es mía. Yo sé que es suya, no se va a ir. Ya regreso. Quédese ahí sentadita. Venga, doctora. Pero la paciente no está. Se lo dije. Pero ¿cómo la dejó ir? Se escapó sin que me diera cuenta. Mira que hasta dejó su ropa y se fue en bata. No, no, la paciente no puede irse así. Claro que no, porque esa bata deja la nalguita al aire. Que no puede irse así en el estado en el que está. Está sumamente grave. Ay, sí, lo sé, doctora. Lo lamento. No me di cuenta. ¡Fancina! Oiga, yo no sé... ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué entra así sin pedir permiso? ¿Qué hace vestida así? No le puedo decir. Vecina, ¿por qué llega recién usted acá? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me robaron. ¿Le robaron hasta la ropa? Todita. Oiga, pero ni siquiera de marca era. Ay, no, es que no sabe, vecina. Ese ladrón estaba de aniversario con la mujer. Y ya, pues, necesitaba renovar su ropero. O sea, que usted me va a decir a mí que conversó con el ladrón mientras que le robaban. Sí, oiga, conversamos bastante. Es que justo se me atoró el cierre de la falda. Y ya, pues, entonces, imagínese. Hicimos tiempo hasta que me sacara la ropa. ¿Y la bata? La bata. Pasó justamente por ahí una enfermera y ella, muy alma caritativa, agarró medio la bata y las pantufla. Y deje de preguntar que usted aturde. No, no. Y la bata. Y la bata. Y la bata. Y la bata.